Harley Quinn, una mujer orquesta maníaca que no se toma nada enseguida. Pero no se sube. Pega fuerte, dispara rápido y tiene acceso a la tecnología de bala. Es como un atrapecista que no se calla ni hija. ¿Entonces lo de conmutar nuestras penas lo haces aquí? ¿Hay ceremonia? Podría ser justo lo que necesitamos. Si no le vuelan la cabeza antes. Nuestro mundo está en sus manos. Hasta que den con el modo de matar a la Liga de la Justicia.